Es Magismagno, es el mundo es tuyo estudio, es el 2011, fumando hierba todo el día, Cannabis Life, hermano, ya lo sabes, me asomo a la ventana, veo mierda, veo mierda, yeh, me asomo a la ventana y ha salido el sol de nuevo, entiendo una abertura mientras del suelo me levo, siento la locura ahí de este mundo despego, disfrutando del puntillo mientras dos litros me pego, mami, 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 voy a acabar congiego, pasa por mi cabeza mientras tres papeles pego, que nunca se acabe todo el rato, a Dios le ruego que no termine el colo con que me pone como nuevo, ando a gatas hasta la cocina por papeo, la comida da vueltas por culpa de mi flaseo, como, como, como hasta reventar el creo, otro canutito va a caer, cannabis te deseo, nada más encenderlo llaman al telefonillo, que es el jodito haré con dos blondes en el bolsillo, ya no puedo más resuena por mi cerebrillo, pero no le hago ni caso y los blondes y cepillo, con los ojos ya medio morados, preparo cafetillos para no morir doblados, hice la promesa de ser siempre tu soldado, marihuana yo te quedaré hasta la muerte y estaré siempre a tu lado, tu me das todo lo que deseo, la risa es en el parque, el relax cuando rampeo, cuando estoy contigo nada de este mundo, quiero solo disfrutar tumbado de mi momento borrero, jajaja. Ok, tío, estamos enganchados en esta puta mierda, tío, esto es lo que nos hace vivir, ok, el haz, la wii, ya sabes, la merma, brillando y atufando vuestras kelly, cabrones, jajaja. 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 Fumo y sale el léxico, sé que soy el único, mi cerebro desmoca y hasta medio paralítico, pero es que la vida me ha hecho así, lo siento, chico, si no fumara, hermano, estaría esquizofrénico. Dame unas calas, quiero mis alas, para salir volando y olvidarte a los problemas, cuando entiendo uno todo mi dolor se quema, mi corazón va doscientos cuando lo tengo en mis yemas, dame polen, tío, pati, hui, todo lo que sea, mi vente va más rápido cuanto más yo y flasea, suelto mi cotorra mientras duelen y perrean, todo el prueba uno de estos verás como lo rajeas, cierra los ojos y verás que todo fluye, expulsa el humo denso y verás como el mal destruye, hoy rezo al cannabis porque mi ansiedad se encuye, él escucha mis palabras cuando ya nadie me oye. Nadie me oye, nadie me oye, nadie me oye, es magic para todos esos chicos de la calle, la generación de los ojos de los ojos. Todo el día llamándonos la uña, hermano, ya lo sabes, Cannabis Life, el mundo suyo estudio es rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!